Le tengo buenas noticias. Sí, con Huracán Delgado. Ya, ya hablé allá con Tornator en Argentina. A ver, monita, contame pues qué dijo ese man. Mi amor, pues dijo que podría ser. Que tal vez te pueda ayudar. Entonces, listo, para antieres tarde, mi amor. Mi amor, lo que no quiere el tipo es manejar las cosas por teléfono. Él quiere verse con alguien personalmente antes de hacer cualquier diligencia, mi amor. Sí, con toda la razón. Entonces, invitémoslo a Oriente con todo pago. Le damos un buen anticipo, un buen billete. Hemos hecho cualquier cosa para comprometerlo. Negrito, eso significa que me tengo que ir para Colombia. Claro que sí, monita, le figuro, mi amor. Si ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Yo aquí ya no aguanto más. Corazón. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, mi amor, donde me tienen más. No, yo cuento cómo es la cosa aquí. Aquí están los dos celulares, ya están activados. Bien, qué bien. Va bien el negocio familiar, ¿no? Claro que sí, familia, familia. Tiene que progresar, ¿cuántas? Son 825 por los 6. ¿Tú es que, mi hijo, Manny? ¿Cómo va, gente? ¿Qué tal todo? Ay, ya, regular, hermano, que se me dañó esa pichurri. Necesito hacer una llamada urgente. ¿Me lo revisas, por favor? Sí, sí, sí. Está bloqueado. Vamos a decirlo aquí. Aquí tenés. Quédate con la vuelta, ¿viste? Regálame una chuspita. Déjame el foro. Una chuspita. Una bolsa. Ah, sí, 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 claro, claro. Aquí tienes, señor. No, pues, gracias por la traducción, ¿oís? Bueno, papá, suerte. Chuspa, es que ya le dicen chuspa a la bolsa. Es realmente bien, ¿oíste? ¿Y el mampón no lleva tanto celular? No sé, ¿quién sabe? No sé, no sé. ¿Aló? Eh, aló, buenos días, señor. Hágame un favor. Es que me dejaron este numerito para ir a dejar un encarguito allá. Es el contacto en Miami, señor. Ah, dale. Colócale un punto de encuentro y que te entregue el billetico, dale. Aló, llavecita. ¿Será que nos podemos encontrar en una hora en el parqueadero de la gym? Ah, bueno, pues, señor. Nos vemos entonces allá en una horita. Yo vi en una machito azul de estacas. Listo, ahí nos vemos. Yo lo busco. ¿Me puedo ir, patrón? ¿A qué vas a ir, hombre? Es que aquí estoy haciendo nada, me agurro. No se agurra. Patrón, ¿eh, no? Y además aprovecho para comprar unas cositas para los barriles también de una vez. Bueno, bueno, vayan, puede haber. Pilas con el billetico, ¿eh? Bueno. ¿Pilas? ¿Le necesita algo más? No está bien. Ahí en un buñuelito, si quiere. ¿No? Claro. Antenas vio el papayazo y Taque se fue con Yumanji a documentar la entrega de esa plata. Oíste, pero es que el mundo sí es un pañuelo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que la plata que estaban entregando no era otra sino la de mi caletica? ¡Ja, ja! ¿Tiene? ¿Qué hubo? ¿Háblase con la gente? Listo, señor. Sí, quedamos pendientes que nos veíamos en una hora por allá. Listo. Apenas entregué la plata, avísame para caerle al ronco. ¿Listo? Bueno, señora, entonces que vamos pendientes también. Buena suerte. Mi maleta la ponen en mi habitación, por favor. Tío, ¿cómo estás? Me acaba de llamar directamente desde Colombia, don Mario. ¿Cómo es posible que el pinche Puma los haya pescado a ustedes dos jodiendo anoche? ¿Eh? ¿No es que no me había pasado absolutamente nada? A ver, aquí no vienes a gritar. No te callas, zorra, inmecidita. Ella no me dice zorra, imbécila. A mí no me viene... ¡Qué te va a llamar, niño! ¡Me pasa! Por favor, Adriana, suéltela ya. ¿Qué le pasa? ¡Se me callan y se me sientan! ¡Todos! ¡Órale! Estúpida. Siéntate, cabrón Siéntate, hijo de la chingada ¡Órale! ¿Qué chingados pasa contigo, Andrea? ¿Eh? ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cinco? ¿Seis veces? ¿Siete? Contéstame Me acuerdo perfectamente que el último pinche pendejo que se enamoró de ti Lo tuvimos que matar ¿Qué no te puedes controlar, sobrina? ¿Qué tan golfa eres? ¿Eh? Mi hermana estaría muy decepcionada de ti, mi amor ¿Y sabes por qué? Porque ella era una santa Mira, tío Yo no sé qué le habrá venido a contar el imbécil del Puma Porque la verdad es... ¡Cierra el pinche hocico y escúchame bien lo que te voy a decir! Yo no hablé con ese pinche naco, ¿me entiendes? Fue don Mario directamente No lo tenemos nada contento por lo que pasó Y quiero que sepan... ¡Escúchame bien! Yo no pienso a desgar bajo ninguna circunstancia A mi mejor proveedor de cocaína Por un pinche lío de faldas, ¿me entienden? Esto es lo que vamos a hacer para que me escuchen muy bien ustedes A partir de este momento, sobrinita Tú te vas a quedar aquí A vivir conmigo Porque yo voy a ser tu pinche cinturón de castidad, ¿me entiendes? Blanca y el capitán Te van a ir para la casa que ya les tengo preparada El capitán Y mi sobrina Bajo ninguna pinche circunstancia pueden estar juntos Ni cruzarse las miradas siquiera ¿Me entienden? ¡Me entienden! ¡Qué bueno que me entienden! ¿Por qué no pienso gastar más salida, cabrones? Así que van a hacer lo que yo les digo, ¿está claro? Porque si me vuelven a meter en un pinche problema Les juro que a todos los voy a cortar en pedacitos Sobrina Te me largas para arriba Pero ya, órale ¡Órale! Sí Se quedan en su casa ¡Pérez! La vas a llevar a la casa ¡Tú te quedas aquí, capitán! Necesito hablar contigo ¿O qué pensabas, cabroncito? ¿Eh? ¿Tienes que a mí que no solamente para bajarte los pantalones y cerrociar las flores? ¿O qué chingados? No, señor Aquí vas a hacer algo productivo Y para eso te voy a tener un trabajito ¿Me entiendes? Ven para acá Órale ¡Pendejo!